El cultivo, una carrera llena de logros y reconocimientos en el baloncesto, gracias a los retos que alcanzó a superar, no solo como jugador, sino también como dirigente, convirtiéndose así en una de las grandes glorias que ha dado Puerto Rico en este deporte. Tarde de lujo en este lugar espectacular con un invitado de lujo, Raymond Dalmau. Bienvenido a mi cita. Gracias por tenerme. Para mí es un espectáculo, un lujo. Gracias, gracias. Un placer estar aquí. De verdad que esto es una cosa que yo nunca... ¿Te has interpretado así? Nunca. Es bien interesante esto. Diferente, ¿verdad? Diferente. ¿Tú naces en Harlem, New York? Yo nazco en San Juan, Puerto Rico. Me crió en Harlem, New York. Ah, ¿tú naciste aquí? Sí. Una historia larga, ¿verdad? Sí, pero la mayoría de la gente piensa que tú naciste en New York. No, mi madre estuvo en cinta de mí estando en Nueva York. Ajá. Ella vino, me estuvo aquí en San Juan y después, yo creo como a los dos o tres semanas regresó a Nueva York y ahí me quedé hasta que vine a jugar baloncesto aquí. ¿Cómo fue su infancia? Dura. Dura porque... ¿Cómo es ser atleta, es inclinación? Desde que tengo razón de uso. Siempre me gustaban los deportes, baloncesto, natación, béisbol. Y cuando me criaba allá, pues, como tenía que jugar muchas veces en el gueto, ¿verdad? Pues, las situaciones muchas veces eran difíciles, eran adversas. Y tenía que saber cómo ver con eso. ¿Cómo llegas a Puerto Rico? ¿Quién te descubre? Porque yo llego a Puerto Rico porque el equipo de quebradilla le hacía falta un jugador. Ajá. Y ese jugador tenía que ser niño rico. Ellos fueron a Nueva York a verme jugar y ahí descubrieron quién yo era. Estaba yo con Neftalín Rivera, que en paz descanse. Y, pues, éramos jugadores sobresalientes en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, la experiencia fue... Fíjate, mucha gente me pregunta cómo es esa... Incluso hasta los hijos míos me dicen, ¿cómo tú pudiste hacer ese cambio de una ciudad a un pueblito pequeño como quebradilla? Quebradilla. Yo le dije, bien fácil, tan pronto llegué a quebradilla, me enamoré de ese pueblo porque esa tranquilidad... Imagínate, con aquel ruido. Y las playas de como un pueblo de costa, de playas, pues eso para mí puede estar un paraíso. Yo no tuve ningún problema en ninguno en adaptarme. Marcador favorece a Raymond Dalmau, que le empató la jugada última al lograr canasto y elevar el marcador a 46. Cuando tomas la decisión de retirarte, ¿entendías que era el momento? Sí, porque ya llevaba 20 años jugando y pensé que ya había logrado lo que quería lograr como atleta. Y lo que me interesaba realmente era ser dirigente y así se lo dejé saber al dueño del equipo que yo quería retirarme, pero quería el próximo año dirigir el equipo de los piratas. Y así fue. Me retiré y el próximo año fui coach de los piratas. Esas experiencias tuyas en olimpiadas y mundiales, ¿qué tienes de recuerdo de ellas? Yo sé que todas son importantes, era un recuerdo muy especial, pero ¿hay alguna en particular? Bueno, te tendría que decir las olimpiadas de 1972, que fue en Munich. Tuvimos mucho éxito en esas olimpiadas, tuvimos una oportunidad de ganar medallas, no la ganamos, pero la oportunidad estaba. Y tuvimos, para mí, una de las mejores actuaciones que he tenido Puerto Rico en unas olimpiadas fue eso. Benicio del Toro llevó una camiseta, que significó para ti mucho en ese momento. ¿Alguien te lo publicó? ¿Lo viste o cómo fue? No, no, Benicio... ¿Lo usabas tú? Benicio y yo llevábamos una amistad bastante tiempo y él, en la película Basquiat, quería distinguir la puertorriqueñidad de Basquiat, porque la mamá de Basquiat era puertorriqueño. Y de la forma que él lo quería hacer, era utilizando una camisa mía, del equipo de Puerto Rico, el número 14. Nosotros le hicimos llegar esa camisa y él la utilizó. Bueno, pues Benicio siempre ha sido un fanático mío de toda la vida, entonces... ¿Son de amigos ustedes? ¿Son de amigos? Sí, son muy buenos, sí, muy buenos amigos somos. Escribiste tus memorias, ¿tenías esa inquietud de hace muchos años que querías hacerlo? Sí, lo tenía porque entendía que los 20 años que yo jugué y el tiempo cuando llegué a Puerto Rico, quería que la gente conociera mi historial. Pensaba que era un historial donde a la misma vez que pudiera ser bien e inspirar a las personas por las cosas por las que yo tenía que pasar cuando era jovencito y para ser jugador. Cuando llegamos a Puerto Rico, el impacto que tuvimos en el baloncesto en Puerto Rico, cómo impactamos no solamente en la parte deportiva, pero en la parte cultural, en los pueblos pequeños especialmente, he tenido mucho éxito, mucho éxito al libro. Tienes un libro, ha hecho cosas maravillosas, fuiste coach, ¿qué no hiciste después de eso? Y tengo un coliseo a nombre mío también. ¿También lo tienes? ¡Claro que sí! El coliseo, qué bueno que me lo mencionas. Ha sido un placer, Rimo, muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Tan de maravilloso. Gracias, gracias a ustedes por tenerme aquí. La verdad que ha sido bien maravilloso. Gracias. Gracias.